La calidad de salud en Calama es descrita como precaria por todos los habitantes de la ciudad. La mañana de este martes, el Cabildo por la Salud de Calama se tomó el fronte de urgencias del Hospital Carlos Cisternas y se manifestó para presionar en busca de una atención de buen nivel para la comunidad. Hemos llamado no más traslados de la muerte. Lo que estamos diciendo es que la verdad que la falta de UTI es una cosa histórica que sabemos en este hospital que nos da cuenta de las necesidades que tiene Calama y finalmente se genera un drama que no lo vamos a descubrir nosotros, que viene hace mucho tiempo atrás y que tiene que ver con la gente que por estar muy grave, ya sea por accidentes, ya sea por incluso enfermedades terminales, finalmente termina siendo trasladada a Antofagasta y muriendo ya sea en el camino o en Antofagasta, lejos de sus seres queridos. Si bien fue una protesta pacífica donde se demostró la indignación que provoca saber que pacientes deben ser enviados en ambulancias a Antofagasta debido a las falencias existentes, tanto en materia profesional como de infraestructura, el Cabildo por la Salud de Calama se empoderó y realizó un llamado de atención. Calameños y las calameñas tengamos una salud digna y ya basta de personas muriéndose desde Calama, Antofagasta. Las personas que mueren en el hospital de Antofagasta el costo lo están haciendo los familiares en estos momentos. Entonces pensamos que eso es muy indigno. Queremos salud digna y queremos que las autoridades se pongan las pilas de una vez por todas y ya basta de explicaciones. Además de la mala atención que reclaman también exigieron que el nuevo hospital de Calama sea terminado de una vez por todas y que no tarde más el proceso de licitación que tanto afecta a la comunidad.